Cuando el gobierno indonesio hizo obligatorio el uso de mascarillas, Faisa Badaruddin supo que tenía un nuevo problema. Es sordomuda de nacimiento y necesita leer los labios de su interlocutor para entenderlo. De ahí que se pusiera manos a la obra. Comencé haciendo mascarillas normales, pero después probé a hacer algunas con una ventana transparente. Pensé que sería mucho más difícil, pero tras un par de intentos logré confeccionar una muy linda y útil. Su iniciativa no tardó en dar frutos. Badaruddin y su esposo, que también es sordomudo, ya han vendido más de 200 mascarillas con una ventana transparente que envían a clientes de todo el país. Los usuarios no tienen sino palabras de elogio. Con una mascarilla normal, los sordos no pueden sino adivinar qué estamos diciendo, porque no pueden ver cómo movemos los labios para comunicarnos con otras personas. Tengo muchos amigos con discapacidad auditiva y este invento resulta de lo más útil. Una opinión compartida también en otros continentes. Estas estudiantes de una escuela para sordos de Bélgica reclaman una mayor disponibilidad de máscaras transparentes en los comercios, así como un uso más extendido en general, y no solo entre personas con discapacidad auditiva. Debido a la crisis del coronavirus, algunas personas atienden al público con mascarilla, como en correos o en las farmacias, lo que crea un problema de accesibilidad para los que somos sordos. Por eso es necesario aumentar el uso de mascarillas transparentes. Para las personas con discapacidad auditiva, las mascarillas pueden aumentar la ansiedad inherente a una pandemia. Al menos el hecho de que su uso sea normal puede hacer que muchas se sientan más incluidas.